Hola guapo que se llama David Rivera y dijo ¿Hay alguien que sepa decirme qué frases te le bendijo en el verano de 1992? David Rivera, yo no sé, Santiago Bueno, pues Santiago por 125.000 pesetas, ¿qué dijo David Rivera? David Rivera, ¿qué es? ¡Angelita, Carmen del Vaya, Vaya! No, 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 te has equivocado más de célebre,enexiembre,enexiembre Tienes 125.000 pesetas de juego, ¿qué dijo David Rivera? David Rivera, ¿qué? ¡Cháamanija, papá! No, 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 no te has podido equivocar, lo siento, lo siento Santiago Tienes el juego, tiene 25.000 pesetas, concéntrate ¿qué dijo David Rivera en concreto el 18 de agosto de 1992? David Rivera, ¿qué? ¡Con huevos de polio! No, 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 no. Yo creo que vamos a animarme a ver si se concentra. ¡Santi, Santi, 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 Santi! Santiago, te lo voy a bajar euros por 150 euros. ¿Qué dijo David Rivera? David Rivera dice... ¡Ferrente! 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 Bueno, queda el frente del cierto, pero un buen aplauso para Santiago, por favor. Bueno, vamos a Santiago. Tienes un monstruo y estoy feo porque... ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago! Muy bien, muy bien, aquí tienes un nombre más. No más me han perdido todas sus primas. Si no, si vamos a hacer esta parte aquí, estaríamos todos los de... David Rivera dijo... ¡Loren, Loren, Macu, Macu! ¡Loren, Loren, Macu, Macu! ¡Eso sigue! ¡Loren, Loren, Macu, Macu! ¡Loren, Loren! Que vive en la peña debajo del mar. ¡Loren, Loren, Muján! Que dejó moranico que pueda serés. ¡Loren, Loren, Muján! Se vuelva a amar y cantarme sin más. ¡Loren, Muján! Y fuertes las leyes se pueden flotar. ¡Loren, Muján! 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 Y lo que vamos a hacer todos, pero con mucha energía para saber si el gobierno es el mejor suelo del mundo. Un, dos, tres y ¡tapa! ¡Vosotros! ¡Más fuerte! ¡Vosotros! 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 Un, dos, tres y ¡tapa! 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 Y lo vamos a cantar todos en pleno feliz de ver el pulito de atrás. Al volverá... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay qué ilusión! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a traer la vela, mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ochoa,ジelín Pero ahora con las hicimas en las caderas El pulito hacia atrás El pulito hacia atrás Las manos en las caderas ¿Dónde quieren? ¡Vience! ¡Saguya! ¡Vience! 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 ¡Si se los dejo! ¿Estás preparados? Sí, 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 sí. Están más que preparados. Normalmente, yo me llamo el chico, pero como quiero empanejado, pues os toca hacer muy bien el baile, porque tenéis que vernos. Ya me llegó el momento más superado de toda la noche, que es ese momento que todo se sabe superado, que es ir de ejercitar ese músculo que si tenéis conseguido, nos habéis de ejercitar. ¡Mierda! Y suerte, ejercitar los músculos. ¡Toma cosita de cómodo! Dale fuerte. Las cuerdas vocales, las cuerdas vocales, que siempre están pensando en lo mismo, las cuerdas vocales, hombre. Bueno, pues, atentos amigos, vamos a ejercitar ese músculo. ¡Cantadnos todos! Si no haylé papá, me voy de comprar. Si no haylé papá, me留 paper en casa. Si no haylé papá, me voy de comprar. Si no haylé papá, me llevo en casa. Si no hayomnia papá, me voy de comprar. Si no hay Jahres papá, me da en casa. Si no hayände papá, me voy de comprar. Si no hayAtt Cabr��. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Suena muy maldita que ya suena tan teóra Quiero tantas filas, ¿sabes? Que no se aprenden a ser de poetas, no serás Que van los incógnitos cuando no mueran Cantas a estas, cantas a estas Que van los incógnitos cuando no mueran Cantas a estas, cantas ¡Gracias! 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 Tienes que entregar, sin dar a cambio, ¡canta! ¡Almavera! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Que la calle de la lucha, ¡se no estamos preparados! ¡Abre esta familia arriba, ¡van, van, van! ¡Vamos! 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 Arriba, arriba Quiero tener tu presente, amara Quiero que estés abriendo Yo quiero hablar de la luz, no estamos preparados Por qué hablar de la luz, estamos preparados Vamos, 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 vamos Quiero tener tu presente Yo quiero que veste a espalda Quiero tener tu presente Hay que tomarse de en serio Quiero tener tu presente Que bastan mis palabras Que no busquen morrer Vamos a hacer el camino Y tenemos tu presencia Pa' mi peor y coraje Sin pensar que el viaje Y ella su destino Que no tenemos presencia Y ustedes han mirado Que no tiene nada Un serpado y raro Corazón de pie ¡Gracias! ¡Gracias!